¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen? Cuando miro tu foto Una rara obsesión me detiene Dios mío tú que eres el creador de todas las cosas más bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas mis peticiones? Hiciste médicos pa' todos los males ¿Pero por qué no creaste uno que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra girara al bebé Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Ni llevarme fundida en mi pello Como si fueras parte de mí Barraquilla, ciudad de cantores De vallenatos y de acordeones Ella adorna tus calles Decile Te deseo que sea feliz Que es la última canción que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra Pa' olvidarte de mí La gente me critica Porque ahora ya no soy farrandero Por tu partida negra Siento más frío Muero en silencio Cuida bien mis retoños Porque tú sabes que yo los quiero Dios mío dame fuerzas Pa' continuar con este canto Recuerdo un mes de octubre Tu cumpleaños Te juro que trato y no he podido Busco el remedio para olvidarlo Yo quisiera que la tierra girara al bebé Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Ni llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barraquilla, ciudad de cantores De vallenatos y de acordeones Ella adorna tus calles Decile Que deseo que seas feliz Y es la última canción que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra Pa' olvidarte de mí